Argentina, ¿por qué siempre confían en derrotar al Tri? Sucedió lo que nadie quería. Una vez más, la selección mexicana enfrenta a la poderosa albiceleste. Por desgracia, México no ha logrado vencer a esta selección en ningún partido en la historia de las Copas del Mundo. Esto hace que los argentinos estén muy confiados de abatir a la selección nacional. Pero, ¿de dónde proviene esta confianza? Esta será la cuarta ocasión que Argentina y México se enfrentan en los mundiales. Su primer enfrentamiento fue en el Mundial de Uruguay 1930, en el cual la albiceleste se impuso por 6-3. Un hat-trick de Guillermo Stabile, un doblete de Adolfo Sumelsu y un gol más de Francisco Barallo fueron los goles de los argentinos, mientras que por México anotaron Roberto Gallón y un cañonazo de Manuel Rosas. El segundo encuentro entre estas selecciones ocurrió hasta el Mundial de Alemania 2006, un episodio sin duda inolvidable para todos los mexicanos. Ese partido en octavos de final se definió con un golazo de volea de Maxi Rodríguez en el tiempo extra luego de un cerrado encuentro que estaba empatado 1-1. Rafa Márquez anotó por México, mientras que por Argentina lo hicieron Hernán Crespo y el mediocampista antes mencionado. El tercer enfrentamiento llegó cuatro años después, en Sudáfrica 2010, cuando nuevamente en octavos de final, la selección mexicana cayó ante la albiceleste y en esta ocasión por 3-1. En esta tercera derrota, un doblete de Carlos Tevez y un tanto más de Gonzalo Higuaín le dieron la victoria argentina sobre México para quienes anotó Javier El Chicharito Hernández. Son estos triunfos los que llenan de confianza a los argentinos sobre el resultado contra el equipo mexicano. Déjanos en los comentarios qué opinas sobre el partido entre México y Argentina del Mundial de Qatar 2022.